Hola hermanas, bienvenidas al día 14 de estos 45 días para convertirnos, transformarnos, llegar a ser más persona y más mujer. Hoy vamos a ver qué podemos leer. Todos podemos leer. ¡Qué sorpresota! Digo, esta es una habilidad muy interesante que hemos aprendido en nuestra vida. La mayoría de nosotras tuvimos la oportunidad y la bendición de poder atender a la escuela y en la escuela primaria y en el preescolar nos enseñaron a leer. Estaba leyendo un artículo muy interesante acerca del aprendizaje de la lectura y de cómo no es tan sencillo para el cerebro. Digo, podría darles como toda la plática de cómo es que podemos leer, pero cómo no es tan sencillo porque el lenguaje nosotros al principio comenzamos como por entenderlo de manera hablada. Entonces la lectura es un poquito más compleja, pero gracias a Dios ya pasamos por el preescolar y la primaria porque no creo que ninguna niña de preescolar y primaria me escuche. Pero ya pasamos por ahí. Y entonces existe este hábito de la lectura que no todos cultivamos, que no todos tenemos tal vez tan desarrollado, pero hoy vamos a ver lo hermoso que es esta habilidad que tiene nuestra mente de poder leer. El reto de hoy está muy sencillo y está muy padre. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrir en Ruth. Ruth tiene cuatro capítulos, no es nada del otro mundo, no te estoy pidiendo que te avientes todo el Antiguo Testamento ni nada por el estilo, ni te voy a cronometrar, no te preocupes. Pero hoy vamos a darnos el espacio y el tiempo de leer todo el libro de Ruth. Lo puedes leer en cualquier momento del día. Yo te recomiendo, pues tal vez que sea más tarde, cuando estés más tranquila, tal vez en tu hora de comida, cuando tengas un espacio libre que leas todo el libro de Ruth. Te digo, solo son cuatro capítulos, no es un libro muy largo, pero hoy vamos a profundizar y a conocer la historia de una mujer de la Biblia. Creo que a veces, o sea, como, no se me ocurre la palabra en español, pero como we disregard esta parte de que también hay mujeres en la Biblia y de que son parte de la Biblia por algo. Esta palabra que vemos en la, esto que vemos en la Biblia, todo lo que está escrito, acuérdense que no es una coincidencia. Es el verbo encarnado, es Dios mismo hablando a través de las palabras. Dios, en su infinita misericordia, amor y sabiduría, decidió dejar escritos, poner su sabiduría de manera escrita. Hay algo muy interesante detrás de eso y es que esta habilidad de la lectura y esta capacidad que tiene nuestra mente de leer está ahí por algo y es buena, está dada por Dios. Todo lo que podemos hacer es un regalo del Señor, todo es gracia y una bendición por parte del Señor. Entonces hoy vamos a tomar ese regalo que nos dio el Señor y a sacarle jugo, a exprimirlo y vamos a leer un texto pues de la misma palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Ruth que está en el Antiguo Testamento y vamos a hacer una pequeña reflexión, una pequeña meditación de esto que vamos a leer y eso es precisamente lo que quiero que escribas en el diario. Que pongas así Ruth y que escribas aquello que un punto, dos puntos, tres puntos, ¿verdad? No tiene que ser todo un ensayo académico, no para nada. O sea, un pequeño, una pequeña meditación, un takeaway que tengas de este texto. Me encantaría, me encantaría escuchar lo que todas escriben, pero pues entiendo que por como que practicidad está medio cañón, pero hagamos juntas esta pequeña como lectura y reflexión y démonos cuenta de lo poderosa que es nuestra mente y del regalo tan grande que es poder leer y poder entender y reflexionar aquello que leamos. Les deseo mucha suerte y nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.